El teléfono, los chats, los mensajes, los últimos audios de Natacha Haidt. Sus últimas palabras, las palabras que intercambió con Rigoni. Un Rigoni apuntado por Ulises Haidt como el peor de todos, según las palabras de Ulises. En este teléfono yo recibí esos chats. Pude leer esos mensajes uno por uno. Son mensajes que van a llamar la atención porque hay un punto de inflexión que puede cambiar la historia. Pero hay que explicar cómo comienza todo. Y me gustaría que la gente que está del otro lado nos acompañe. A proyectarnos cuatro años y cinco meses atrás, en el año 2019. ¿Qué día? El día 21 de febrero, jueves. Porque ese día comenzó todo. Con protagonistas que van a ir cambiando los roles. Y te voy a explicar, si vos me permitís, Karina, cómo arranca esta historia. Que arranca con Marcelo Crescini, que tiene un llamado telefónico con Gonzalo Rigoni. Yo tengo en este documento parte de esa conversación. Una conversación donde se puede hablar del inicio de todo. ¿Por qué? Porque Crescini, esta persona, se comunica con Rigoni para decirle lo siguiente. ¿Qué haces, querido Gonza? ¿Cómo andás? Escuchame. El otro día hicimos un evento en un barco grande. Y no sabés quién estaba en ese evento. Sí. Liza Vera, de Bandana, y Natacha Jai. Ah, sí. Ahí tenemos ese mensaje. Perfecto. En ese mensaje que estamos observando, donde brinda información de que estaba Liza Vera y Natacha Jai y otro pibe, él lo que dice es lo siguiente. Quiero organizar un evento, ellos quieren organizar un evento, y me preguntaron por el barco, porque se encontraban en un barco. Que les pase los datos del barco para hacer fiestas privadas para la gente de la zona. Sí. ¿Qué es lo que le dice Crescini? Por eso se comunica con Rigoni. Yo pensé en vos. Claro. Por eso te contacto, para ver si en tu lugar se puede hacer este tipo de evento. Fantástico, Matías. Hasta ahí, este es el primer chat, por supuesto que fueron un montón, que nos van a ir contextualizando hasta llegar a ese fatídico día en donde Natacha Jai pierde la vida. Está con nosotros Ulises Jai una vez más. Ulises, gracias por elegir a la tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, lo primero que quiero decir es que no llegué a ver el programa de Mariana Fabiani, pero me están llegando muchos mensajes de comentarios misóginos que hubo, y de gente que habló de situaciones muy delicadas, así que después lo voy a ver y lo voy a atender a uno por uno. Pero... Primero lo dejo en claro eso, que estén todos limpios los panelistas del diario de Mariana, que estén todos limpios, es lo único que voy a desear. La verdad, Ulises, me sorprende este comentario que estás haciendo. A mí también, no llegué a ver el programa en vivo, estaba con mis obligaciones, mi trabajo, estaba hablando... Igual te sugiero, te sugiero, no te adelantes porque muchas veces nos cuentan cosas que dicen en otro programa, nos meten un ficherío infernal y nos podemos calentar y hablar de más. Son cosas que llegué a ver, pues lo estaba viendo por Flow, llegué hasta un punto, hay otra parte que después lo voy a ver en casa y me alcanza y me sobra con lo que vi. Ok. Así que, que estén bien limpios los panelistas del diario de Mariana porque voy a sacar toda la luz de cada uno que se metió conmigo y con Natacha. Bueno, de lo que haya pasado en el programa, el diario de Mariana Fabiani no somos responsables, Ulises. Que estén limpios. Bueno, ojalá que sí, ojalá que todo sea un malentendido. Vamos a enfocarnos en el contenido que tenemos acá en la tarde y es justamente un contenido muy valioso porque se trata de las últimas conversaciones que tuvo Natacha. Ojalá te puedas como cambiar un poquito la energía porque te veo muy enojado. Es que primero no está bueno que hayan hecho el tema, a ver, Natacha no está para defenderse y ni siquiera yo estuve ahí como para ir como representante de la familia. Me parece que eso desde ya no está bien lo que hicieron, ni siquiera me han consultado, si yo estaba de acuerdo en que se muestren cuestiones de su salud. La verdad que no se manejaron bien, esa es mi opinión y voy a repetir, los que han atacado a Natacha o tuvieron comentarios misóginos y otros que han jugado con algo delicado de mi vida, que estén limpios, que estén limpios porque voy a sacar toda la luz. Me voy a poner a trabajar en los panelistas del diario de mañana, así que vamos a ver. Bueno. Sobre los que se han metido conmigo, ¿no? Obviamente los que no, no. Los que se metieron conmigo, que vayan limpiando todo. Bueno, perfecto. Ulises, ¿te parece entonces empezar? Es otro programa, es otro enfoque, es otra producción, es otro panel, es otra conductora, es otro todo. Y te propongo, nada, a ver si podemos arrancar, porque realmente es muy valioso. Es el contenido de los teléfonos celulares, de Rigoni, las charlas que tuvo con Natacha, ¿eh? Vamos, Mati, vamos, continuemos, por favor. Habíamos arrancado con ese mensaje de Marcelo Crescini, donde le decía a Rigoni que había conocido gente en un barco, en un evento, que le preguntaba de un lugar para hacer fiestas. Sí. ¿Y qué es lo que le responde Rigoni? Porque tenemos la respuesta de Rigoni ante ese pedido de Marcelo. Sí. Ahí arrancamos, ahí está, perfecto. El mensaje que le responde es, Marce, qué grande, qué genio que sos, claro, me interesa. ¿Por qué? Porque él hacía referencia a que Marcelo Crescini había pensado en Zanadu porque les había dicho lo siguiente, yo le dije que ahora en el invierno lo de los barcos se caen, no está bueno eso por el frío y todo eso, y le recomendé tu multiespacio. Les dije, miren, si quieren un buen lugar para hacer buenas fiestas, acá hay uno muy, muy bueno. Bueno, refiriéndose a Zanadu, que es el boliche que tenía Rigoni, o que sigue teniendo, no sé, sigue teniendo. Les pasé tu Instagram, así que no sé si te va, si te interesa, si querés tener una reunión, esta gente, ¿la escuchás? A ver qué propuesta tienen. Pensé que por ahí te podía servir, le dice Crescini a el señor Rigoni. Crescini a Rigoni, bueno, hasta acá nada, es tirar una onda para que todos puedan trabajar y generar más ingresos, ¿verdad? Y me manda la respuesta de Gonzalo Rigoni. ¿Qué dice Rigoni? Volvemos al 21 de febrero del año 2019. Marce, qué grande, qué genio que sos. Sí, claro que me interesa. Si los llegás a ver, pasaré mi contacto y que los invito a conocer el lugar. Cada vez está más lindo. Le estoy poniendo fichas todo el tiempo, así que re bien. Ahora voy a lanzar para marzo, mediados de marzo, clases de yoga de lunes a viernes, mañana y tarde. Y esto está muy bueno. Bueno, te lo cuento para que lo sepas también. No sé si te gusta, practicás. Yo sí, hace seis años que hago yoga y es buenísimo. Te aconsejo, te lo recomiendo también. Así que bueno, ya lo sabés, también en cualquier momento nos vemos y tomamos algo. Te mando un abrazo y muchas gracias por esto. Gracias por el centro que le había tirado para hacer un comercio, ¿no? Un evento. Perfecto. Bien, tenemos más conversaciones porque hasta ahora todo es... Hasta ahora son seres de luz. Son seres de luz, exactamente. Son seres de luz hablando de yoga y no se levantan otras cosas. Se tiran centros para estudiarse mutuamente. Martí, esto está, digamos, con el horario todo tal cual. Todo tal cual. Ha despertado el 21 y eso, digamos, sale de sus teléfonos. Exacto, Pau, buen punto. Impecable le quiero decir porque, digo, si vamos al punto que siempre plantea Ulises, la realidad es que si fuese que estuvo planeado la estrategia de citar a Natacha para lo que termina sucediendo, que es Tarso con su muerte, convengamos que la gente que hace este tipo de cosas no son nenes de pecho y tienen todo planeado. Bueno, a ver, yo por eso quiero hacer hincapié en la fecha y en el horario. Quiero ir al pasado, quiero ir a ese jueves 21 de febrero. Y a ese horario, 14.34, 57 segundos, que es el intercambio de mensajes. El primer intercambio donde suena el nombre Natacha. Bien. Porque Marcelo se comunica con Gonzalo y le dice que conoció a Natacha y a Elisa Vera y está la posibilidad de hacer un evento y él propone que sea en el lugar de Rigoni. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, estamos perfectos. Hasta ahí vamos bien. Sigue avanzando. Sí. ¿Por qué? Porque ahí lo que termina en este diálogo por escribir Rigoni es que se comuniquen conmigo. Sí. Y aparece esa comunicación. ¿Quién llama a quién? Esa comunicación es un intercambio de mensajes que aparece en escena entre Rigoni y Velastiki. Velastiki, que es el productor amigo de Natacha. El productor. Exacto. Que también ahí van a intercambiar por primera vez un escrito, un mensaje, un chat. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Vamos con el primero. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Raúl Velastiki. Me acaba de pasar tu contacto Marcelo de Tía Niata. Bueno, no sé si te comentó por el tema de los eventos que estamos queriendo hacer con Natacha y estoy poniéndome en contacto con vos para ver en qué momento podríamos acomodarnos y pasar a hablar con vos y contarte cuál es nuestra propuesta y las cosas que tenemos con ganas de hacer en ese lugar. Bien. Perfecto. Ese es el primer contacto. El horario, nos fijamos. 15.21 comienza ese mensaje. Es decir, todo tiene relación con todo hasta ahora. Sí. La respuesta de Gonzalo Rigoni al mensaje de Velastiki. Sí. Sí, Raúl, buenas tardes. Sí, encantado. Che, me contó Marce. Así que cuando quieran, yo desde el viernes a la tarde ya voy a estar por ahí todo el fin de semana. Cuando se hagan un tiempito, avísame y los espero con gusto. Te mando un abrazo. Sí. Es el mensaje que le responde Rigoni a Velastiki y Duarte. Todo muy rápido, digamos. Era una conversación en la que ambos estaban interesados en avanzar, ¿no? Tal cual. Velastiki le responde. Buenísimo, Gonzalo. Yo ahora le paso tu mensajito a Natacha. Así que podemos combinar y nos juntamos para conocer el lugar y charlamos un poco. ¿Te parece? Te mando un abrazo grande y gracias por tu respuesta. Así que nos estamos viendo seguro muy pronto. Sí. Es la respuesta de Duarte. Vamos. Vamos, vamos. Vamos.